Raimundo Cruz, entrevista a... Pedro Valtierra, muy buenas tardes, Raimundo Cruz te saluda, agradece que hayas tomado la llamada y antes que otra cosa, un saludo afectuoso, fraterno y nuestro pésame por el asesinato del colega un hombre muy joven, creo que 30, 31 años, de Rubén Espinosa Becerril Pedro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras tú? Muy bien, muy bien, Raimundo, muchas gracias y es bueno aquí, tristes, pero bien, si en este... aquí ator del... ¿Qué podríamos decirle al auditorio? ¿Quién era Pedro Valtierra Rubalcaba? ¿Por qué con tanta hazaña? ¿Por qué este asesinato, esta ejecución, este tiro de gracia? Era un hombre que trabajaba para ti, para la empresa que tú estás dirigiendo te pregunto, ¿qué nos puedes decir de Rubén? Bueno, mira, Rubén era un fotógrafo joven que estaba trabajando desde Jalapa como reportero, como fotógrafo de prensa y pues era un joven inquieto, con muchas ganas y mucho ánimo de trabajar tenía con nosotros colaborando alrededor de tres años había estando mandadas imágenes de los temas de noticiosos importantes que ocurrían en esta zona, en esta región en Veracruz Que vaya, que en Veracruz hay noticias todos los días, desafortunadamente casi todas malas, ¿eh? Sí, bueno, en Veracruz, luego nos critican a los periodistas porque no damos cosas buenas ¿Qué culpa tenemos? Nosotros no tenemos la culpa de las noticias que sean malas, no más bien habría que escuchar por otro lado Claro Un presidente dijo que él no debía los periodistas porque puras malas noticias Pues bueno, es que esa no es culpa nuestra, ¿no? Claro, hay que hacer las cosas bien para que salgan las cosas de la manera en que uno quiere Oye, pero bueno, él trabajaba ahí y nos mandaba información de las distintas actividades Incluso de las actividades del propio gobernador, ¿no? Este, de las actividades culturales, políticas, sociales Pues se daba la cobertura cuando el tema lo valía Cuando el tema era importante, pues él mandaba su fotografía Siempre con mucha intención, las imágenes siempre bien trabajadas, bien publicadas, ¿no? Un joven muy profesional Un joven muy profesional y con un dominio técnico, bien, buen dominio técnico Y también con preocupaciones de carácter, de composición, de técnica de la fotografía, ¿no? Que no es... Un joven con muchas ganas, ¿no? Que es una virtud, ¿eh? Una virtud poder tener todas esas cualidades Pedro Baltierra, ¿tú sabías que Rubén Espinosa había sido amenazado? Por eso sabía venir al Distrito Federal ¿Tú tenías antecedentes de estas supuestas intimidaciones hacia su persona? Sí, mira, él, no sé, cuando llegó a México hace dos, hace un mes más o menos No recuerdo la fecha exacta Él llegó a Cuarto Oscuro Estuvimos ahí platicando Nos dijo que había decidido que había sido de esa lápaca Porque estaba siendo perseguido Porque estaba siendo optimizado Ya incluso en algún momento había sido detenido Y obligado a borrar una fotografía De una actividad que había fotografiado De un enfrentamiento, de una gotita ahí a los maestros Entonces él nos contó de esa historia, ¿no? Que varias veces lo habían intentado detener O lo presionaba, ¿no? Se sentía asociado, se sentía hostilizado Él señaló a grupos, incluso en alguna entrevista Dice, ¿de quién es sospecha, no? Este, sí nos dijo que venía a quedarse unos días Para que los ánimos allá se calmaran Y después iba a regresar En eso quedamos hace, te digo, tres, cuatro semanas Y luego, la semana pasada El martes o el miércoles No recuerdo exactamente Habló con Moisés Pablo Que es editor de la agencia Cuarto Oscuro Para decirle que ya no iba a regresar a Galapas Y que si habría posibilidades de trabajar con nosotros Aquí, directamente en Cuarto Oscuro, en México ¿No dijo Rubén por qué no regresaba? ¿No comentó cuál era el porqué de quedarse ya en el Distrito Federal? Sí, los compañeros de él Los amigos fotógrafos y reporteros, compañeros de él allá en Galapa Pues le habían dicho que no era, que no era Prudente que regresara, que no era conveniente Corría peligro su vida Le advirtieron eso Entonces decide, decide ya quedarse A vivir en el Distrito Federal Él nació en el Distrito Federal Sí, él es, claro, sí Y se había ido a buscar, pues a buscar la vida A buscar la aventura, a buscar el trabajo, ¿no? Galapas, una ciudad bonita Y entonces, él decide quedarse Y habla con nosotros para integrarse a trabajar a Cuarto Oscuro Yo le dije el jueves, me parece El jueves en la mañana a Moisés Que sí, que a pesar de la situación Que no es muy buena en este momento Sí Que sí trabajaba, iba a trabajar con nosotros A partir de esta semana No convenimos el día Pero sí quedamos en que estaría trabajando con nosotros ya Y él avisó por teléfono Y estaba, pues, muy contento Habían esperado de hablar Había esperado Moisés Pablo De hablar otra vez con él Para entrevistarnos, para formalizarnos Rubén Moisés y yo El guía en que se integraría a trabajar con nosotros O sea que el jueves, un día antes de que se diera a conocer su asesinato Ustedes, parte de la empresa Cuarto Oscuro De la agencia Cuarto Oscuro Habían hablado con él para darle la noticia De que sí iba a quedar a trabajar aquí en México Porque corría Él decía que quería quedar ya aquí Porque no se sentía seguro Vaya su integridad Corría riesgo allí en Veracruz Yo pensé que inicialmente era por los grupos delincuenciales Que allá parece que se dan en maceta Pero eran otras instancias, ¿verdad? Bueno, él siempre dijo, ¿no? Que eran otras instancias Que eran, él acusó en alguna entrevista O señaló en una entrevista que era la policía La policía del Estado Sí En la que lo estaba persiguiendo Nosotros le pedimos que fuera muy claro en ese sentido Y él no tenía ninguna duda Él incluso me llegó a decir que conocía Algunos de los que lo habían hostilizado Pero bueno, los amigos fotógrafos de Zalapa Fueron los que le insistieron en que no regresara ahora Que ya se quedara aquí Él era un poco experto En el sentido de que él tenía ganas de golpe de Fox Su vida ya llevaba ya varios años Sí Había dejado hasta su perro allá Y pues no era fácil el regreso, ¿no? Sí, sí, me imagino Entonces, bueno, pero finalmente decidió Pero lamentablemente Pues ya no pudimos concretar nada de lo que teníamos pensado Pedro Baltierra, Robalcaba Director de la agencia Cuartos Curve Las autoridades capitalinas han hablado Contigo Te han preguntado cosas De ver a la empresa donde él colaboraba Y de nuevo iba a trabajar de manera ya directa ¿Ya hablaron contigo? Sí, mira, y hablaron con varios, ¿no? Hablaron con Rafael Rodríguez Castañeda Que es el director de Proceso Sí Estuvo también Daniela Patrana Hubo varios Personal del artículo 19 Sí Fotógrafos, amigos de él Estuvieron en una reunión Estuvimos en una reunión ayer domingo En las instalaciones de la policía De la Procuraduría de Justicia Del Distrito Federal Estuvo el Procurador y estuvo A la Secretaria General Sí, así es La nueva Secretaria de Gobierno La nueva Secretaria General En fin, una reunión Para explicar cómo estaba La Y cómo estaba la situación O cómo iba la investigación Hasta ese momento Dice el Procurador Todas las investigaciones No se descarta ninguna De los hilos de las corrientes Pero al momento Nada concreto, ¿verdad? Bueno, hasta ahora Sabemos que actualmente Que no hay nada concreto Hay algunos rumores Nosotros lo que estamos diciendo Es bueno Que se incluya dentro De la investigación Esta situación Que vivía él Allá en Veracruz Por supuesto Por supuesto Nosotros Y bueno Todos los grupos De periodistas Todas las organizaciones De periodistas Y nos parece Que también Una parte importante De la sociedad civil Está pidiendo esto Además creo que Es una exigencia Ayer unas muestras De afecto En la capital De la República Veracruz Varias entidades Sí, por la muerte La crueldad Con que se ejecutó Digo, cinco personas El tiro de gracias Rubén Espinosa Colega periodista Sobre todo Sobre todo De la fotografía Ojalá Y vamos a estar muy Al pendiente Por supuesto Pedro Gualtierra Director de la agencia Cuarto Oscuro Del desenlace Del proceso De la investigación De esta ejecución Este crimen Que creo que no se debe De quedar impune Ninguno Ninguno Pero en particular Este De este joven Periodista Con mucho talento Y mucho futuro Por delante Desafortunadamente Unos sanguinarios Desalmados Le truncaron la vida Estamos en comunicación Si lo tienes a bien Y podemos platicar Justamente Pedro Gualtierra Buenas tardes Con mucho gusto Con mucho gusto Te agradezco el espacio Te agradezco el espacio